Con esta jugada regresan a los blanquiazules a la yarda número 46, segunda oportunidad, 17 por avanzar, empiezan a presionar el corebag, y tiene que deshacerse de la pelota, casi logra en esta jugada rota. Vendrán la tercera oportunidad, 17 por avanzar para el equipo de los halcones, viene con el paseo, el número 6 se va a escapar, y ya se fue, anotación de los Puma, Ulises Domíndez, el número 6 escapa, y son otros 6 puntos. Vendrán, punto extra, 19 puntos a 0, gana el equipo de Puma Zacatlán, con esta anotación de su defensiva, Luis Ángel Hernández va por el extra, y los árbitros están marcando, que son 20 puntos para Puma, 0 para halcones de la Universidad Veracruz. Patada de kick-off para el equipo de Puma Zacatlán, 20 a 0, el marcador en favor del equipo universitario. Viene Luz Ángel Hernández con la patada, patada alta del Peterson, viene el jugador de la Veracruzana, la toma el número 31, y lo reciben con tremendo golpe. Y halcones vendrá desde la patada, ahora vendrá la patada de kick-off desde la yerna número 30. Viene el Peterson con su patada, nuevamente con una patada alta, la toma el número 1, busca el centro del campo, y ya recibido por dos jugadores de Puma Zacatlán. Ahora el equipo de la Veracruzana, viene desde su yerna número 20. Es primera oportunidad, 10 yernas por avanzar para los halcones. Y el número 23, la defensiva penetra, no se come el engaño. Segunda oportunidad, son 12 yernas por avanzar para la Veracruzana. Correbaca, el corteo largo, va a venir con el pase, el número 33. Empiezan a perseguirlo, y va a tener un par de yardas, la pelota se va por uno de los costados, el equipo... Será tercera oportunidad, y nueve por avanzar para el equipo visitante. Hombre, en movimiento por parte de los azules, amaga con el pase el corebag, empieza la persecución. Suelta el pase, y es interceptado por el número 2, y va a venir la notación de los Pumas. Para los Pumas, que ya ganan 26 puntos a cero. Número 17, con su patada, la hace efectiva, y ya son 27 puntos para Pumas Zacatlán. Cero para halcones de la Universidad Veracruzana. Patada de Kiko, ahora es el número 83, el encargado, es Calespeji. Tiene el número 1 de la Universidad Veracruzana, empiezan a abrirle camino, se quita el primero, pero después... Se le cuelgan de las piernas. Será primera oportunidad, y son 10 yardas por avanzar para el equipo de Veracruz. Número 85, en movimiento, vienen con esta jugada resbalada. 70, doblar la esquina el jugador de los halcones, y va a tener un par de yardas en el... Segunda oportunidad, son 7 yardas por avanzar para los halcones. En el número 14, con su engaño, viene con el pase, suelta la pelota, es pase incompleto. Tierra oportunidad, son 7 por avanzar para los halcones. Viene con el pase, es completo, con el número 16 que llega hasta el medio campo. Y es primero de 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la Veracruzana. Viene con esta pichada, el número 10. Que abre en el camino, y va a tener 7 yardas de ganancia en esta primera... Oportunidad, 4 yardas por avanzar para los halcones. Correback, número 14, pase lateral al número 16. Hay buen bloque, intenta doblar la esquina, pero apenas va a alcanzar a regresar a la línea de golpeo. Y 3 por avanzar para el equipo de los halcones. Necesitan la yarda 40, y están lanzando paño y 8 por avanzar para los halcones. Buscan la yarda 40 de territorio, se empiezan a presionar, voló pañuelos, suelta, ese pase. Cuarta oportunidad para el equipo de halcones, van a tener que entregar la pelota. Los hombres de Acatlán esperan en el fondo del campo. Van a dejar pasar esa pelota, y vendrá Touchback para los locales. Es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Puma, saca a Twain. César Moriné, en los controles, hace jugada personal. Jala las piernas. Hay una pelota suelta. Jugada concluye el tercer cuarto. Segunda oportunidad, son 5 yardas por avanzar para Puma, saca a Twain. Necesitan la 30 de su propio territorio. Coleback, con el pase que es interceptado. Con el número 1, y viene el regreso de los halcones. Y ya está regresando hasta la yarda número 15, del terreno de Acatlán. Y 10 yardas por avanzar para el equipo de halcones, yarda 15, del territorio acatlánse. Intentan hacer la jugada. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de los halcones de la Veracruzana. Viene el engaño, Coleback número 14, empieza a tener problemas, lo persigue el número 94. Tiene que hacer solo una jugada, sale por piernas y va a tener dos yardas. La unidad son 8 yardas para los halcones. Necesitan la yarda número 5 para el primer gol. Coleback número 14, sin corredor. Viene con el pase elevado, techa a su receptor. Es cuarta oportunidad, el equipo de halcones va a ir por el gol de campo. Viene con la patada. Y los oficiales lo están dando por bueno. Conta por marcador de 27 a 3. Y ahora el equipo de halcones de la Veracruzana. Entrega la pelota. En el número 14. Una patada, patada larga. Y ya recoge el número 14 de Puma, Zacatlán. Llega a la 20. Ahora la 25 empieza la perseguida y va a llegar hasta la yarda número 30. Los oficiales están marcando. Es primera oportunidad y son 10 yardas por avanzar para los Pumas. En el movimiento. Se le entregan al número 3. Aguanta el primer golpe. Y va a tener 4 yardas para los Pumas. Es segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Están marcando los oficiales. Será segunda oportunidad y son 13 por avanzar para el equipo de los Pumas. Va desde el corral en los controles. Va a venir con el pase que es casi interceptado. Tercera oportunidad. Mismas 13 por avanzar para los Pumas. Necesitan la yarda número 38 de su campo. Viene con el número 88. Pase corto. Va a tener unas 7 o 8 yardas. El equipo de Pumas va a tener que entregar la pelota. Dos hombres de los halcones de la Veracruzana. Esperan a la altura de su yarda número 26. Pantada elevada. Pantada elevada. Luis Hernández. Morfea la pelota. Y la tiene el equipo de halcones. Pero va a perder unas 10 yardas. El equipo de la Veracruzana. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el comas de la Veracruzana. En su yarda 14. Viene con esta jugada resbalada con su corredor. Empieza a abrir terreno. Y va a llegar 8 yardas adelante. Y son dos yardas por avanzar para los halcones. El peor largo viene número 14 con el pase. La ala tiene el número 33. Y va a tener primer 10 para los halcones. Viene primera oportunidad y 10 para los halcones yarda 37. De su propio terreno viene con el pase. Saca pase rápido que el número 4 no puede con. Y mismas 10 por avanzar para los halcones. Coreback número 14 tiene tiempo. Va a venir con el pase largo buscando al 16. Y nada. Tercera oportunidad son 10 por avanzar para los halcones. Empieza la persecución del coreback. Deshace una pelota. Vuela un pañuelo. Halcones número 14 a despejar. Viene el número 14. Tiene tiempo. Saca la pelota. Le voy a cruzar el medio campo. Ya la toma. El jugador de Acatlán. Vuela pañuelo. Son 10 por avanzar para Pumas. Acatlán. Su yarda número 45. Es el corral. Se le entrega el número 44. Que la rompe y va a llegar a primero y 10. Y mucho más para los Pumas. ¡Diez Pumas! Para los Pumas yarda número 37. Los halcones nuevamente van con el corredor de poder. Goló pañuelo. Y tienen que pararlo entre cuatro halcones. Primera oportunidad. Son 20 por avanzar para los Pumas. Que son regresados hasta la yarda 47. Van nuevamente con el número 44. Esta vez no le van a dejar. Es segunda oportunidad. Y son 17 yardas por avanzar para los Pumas. Va desde el corral en los controles. En el pase con Luis Ángel Hernández. Que es rápidamente detenido. Hay una bola suelta. Pero no se da oportunidad. Y 15 yardas por avanzar. Empieza la persecución. Y en el pase. Y en el pase. ¡Bien, garochito! Preguntan, fuiste tú. Primera y 10 automático para los Pumas. Desde la yarda número 26 de los halcones. Para entregarse la nueva nota 44. Segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar para el equipo de los Pumas. Insisten por tierra. Y esta vez la defensa de los halcones. Vendrá la tercera oportunidad. Y son cuatro yardas por avanzar para los Pumas. En el conteo del número 12. Pase pantalla. La tiene el número 17. Tiene campo abierto. Y se va a meter. Anotación de los Pumas. Luis Ángel Hernández. ¡Yajú! 34 puntos. Contra tres de los halcones. ¡Vendrá Luis Ángel Hernández para ejecutar el punto extra! ¡El punto extra! ¡Es bueno! ¡Bien, papá! Kick-off para el equipo de Pumas, Zacatlán. Estamos en los últimos minutos de este último cuarto. Viene la patada. La va a tomar el número uno de los halcones de la Veracruzana. Va a cambiar de lado. Empieza a correr por el centro. Y le van a caer los dos jugadores. Pumas es el número seis. Primera oportunidad y son diez yardas por avanzar para el equipo de halcones. Están en la yarda número 34 de su propio terreno. Jugada resbalada con el número 33. Hace el corte. Se quita los primeros. Tiene que venir el número 23 de Pumas, Zacatlán, para bajarlo. Segunda oportunidad. Son siete yardas por avanzar para la Veracruzana. Necesitan la yarda número 43 del propio territorio. Viene con el pase que es... Marcando como completo. Cuatro para los halcones. Estamos en los últimos segundos de este partido. Coreback número 14. Se planta. Tiene tiempo. Saca el pase. ¡Mátalo! ¡80 está solo! ¡Bien! ¡Bien! Logran detenerlo. Halcones de la Veracruzana en la yarda número 48 de su propio terreno. Vendrá con primera oportunidad. Diez por avanzar. En el pase con el número 33. Y lo van a frenar. Apenas va a alcanzar a regresar a la línea de golpeo. Y vendrá... Vendrá la segunda oportunidad. Diez por avanzar para los halcones. Yarda 49 de su campo. Coreback número 14. Tiene tiempo. Suelta el brazo. Y... Están marcando. Es tercera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Viene el Coneval de halcones sin corredor. Viene con el pase que es completo. ¡Diga! Diez. ¡Sala la pelota! Están marcando. Los oficiales. Y con esto termina el partido. ¡Los Trumas a Catlán derrotan! por marcador de 34 puntos a 3 a 2 halcones en la Veracruzana en la próxima semana